No, who are you testing? Fuck a scantron, here's your lesson on Knife and intestine Taking shots at all your friends Es por aquí, más o menos Oh Aquí está el pueblo Voy a conseguir tierra No, 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 no Vamos a hacer un puente mejor ¿Dónde, dónde? No, que la lava Ah, sí, moh ¿Ese güey ya ni se acordaba, no? No, pues, para eso necesitamos el puente Ya sea, donde ahí lava Vamos ¿Y qué es cultivo? ¿Quién nos quitó? No nos recogió, no, weah Recuerden, no tengo espacio Alguien me cae Sí, güey, no, weah Si no tienes espacio No nos quitó Eh, esperenme Dejen los Plantos Sí, güey Los quito sin espacio Pinche cienzos Eh, güey, voy a dejar el trabajar más guapo Para que ayudes, vamos Vamos a hacer puente de hacer esa montaña ¿Qué? Limón Levantelo Eh, reporte, ¿no? ¿Se viste que me va construyendo? Si se puede, güey En bedrock se puede, o sea, construir así Lo vamos a hacer detrás Pa' que la llama Al mejor que no se muera No sabía No sabía que se puede construir así en bedrock No Ahora sabe Te quiero que Tenga, no voy a construir ya Ese güey Yo soy jugador Soy jugador de madera Soy jugador de java y los demás Ese güey Me imagino La pinchilla más se avienta Y esté colgando ahí A medio puente El vato Que no me lo escuchó No Y el jugador Que viene ese fondo Se vio mamalón Deberas muerto, güey Pa' que quedara chido El vato de repente Estaba construyendo bien pinche lento Y se agarró a mamá A ver si se cayó Dele güey No, que muy salsas Uy, el vato de fin se cayó Eh, yo me aventé Ya que chingas de agua de aquel lado Ya que chingas de agua de aquel lado A ver, están todos lentos Yo estoy haciendo el Hable de que esté Dijar que no es ese pendejo Cuando construí Sí, man Ese güey Hizo como que se cayó Accidentalmente Pero negro Yo lo vi Que se agarró vuelo No, man Es como que medio calentura Por el lado Todo Y aquí me caí Se va a estar Esas luces de madera De ahí abajo Que eres, güey Pero vente pa' acá Tú también Se va a tirar ¿Dónde anda? Espérase, güey Ando corrigiendo Los errores De logística Y defensa Que hicieron aquí, güey Acá vamos a esperar Que lo hagas No llego De que se va el puente De la minchota Retrasada Es que mi mente Es superior a los demás Uy, esta madre ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Me da nada Me da nada Venga, esta es la mina De diamantes Espérate Que no te escuche Ve, tengo el audífono Puesto al lado Que no sirve Esta es la De la mina de diamantes A ver, no encuentro ninguna Este es diamante Nos cañeron Nomás yo quedé De otro lado Carbón Eh, hay mucho carbón Acá me voy a juntar Lo estoy gozando Y eso va Todo lo que tiene aquí Aquí tengo todos los O sea Los minerales Acá toda la pinche tierra Como que Las cofres Para Estar Soja ¿Ese güey? ¿Cuándo se fueron? Ese güey puso como 20 Torchas Nomás aquí haciendo una cruz Me mueve Es para no perderme Dejaste hierro Güey Eso es una falta de respeto ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? Eso después Pensé que era O sea, perdí a mano Era un hierro Lava Ayúdame Yo estoy siguiendo Ah, tengo Tengo cubo Estoy siguiendo Puro para adelante Ya, yo lo había relleno Pero ¿Cuánto es? Nomás es uno Sí, nomás es uno ¿Dónde está? Sí, vamos por Por la sirena Por la sirena Ya voy llegando Acá ¿Dónde encontrar El cristal Este de morado? No sirve de nada Por acá Nomás Pensé que nomás Eran cuatro Hay unos bloques Como estos Güey Que son regeneradores Así no los rompan Y llega la mina Son como Los bloques así Normales Pero con una tachita Creo A ver ¿Ese es el bloque Completo? O sea, quebró Completo Güey, completo Iro, 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 iro Ya no, tú Un buen piche Mira Estos no los rompan Güey Estos no los rompan Los que están así Con una tachita ¿Por qué? Son los que generan Los bloques estos Güey Si quitamos todos estos Y dejamos estos Van a salir mal Y eso que se dejaba ¿Y ese qué? ¿No se puede quitar? Los que tienen tacha Sí se pueden Pero a preferencia No los quites ¿Por qué? Son los que generan Los bloques ¿Y luego? Puedes quitar Todos los Ángeles Eh, güey Para que se vea mal ¿Y luego? ¿Y si nos lo llevamos Y lo ponemos allá ¿Qué? No sé, güey Creo que no se puede ¿Por qué? ¿Quién sabe Si con toque ¿Quién sabe Si con toque de seda No sé ¿Por qué? No sé ¿Se quebran? No sé, güey Yo no me sé Que esos son los que generan Yo no me sé Que esos son los que generan ¿Y no se pueden quitar? No sé No me preguntó ¿Qué fue con el Gorgue? ¡Ey! Ya te empadas, güey Deja a minar gusto Conta la lava, pues Aquí está, güey Ya se, ya se, ya se Hay que subir un bloque Hay que subir un bloque ¡Hajas! ¡Es un lago, es un lago! ¡Un lago, eh! ¡Échale agua, échale agua! Yo tengo Tengo dos bloques Tengo dos bloques de agua No, casi me he hecho lava Acá Casi me he hecho lava Para quitarme la lava Creo que no sé Así que buscamos De cuenta Ya se me va a una hora Estoy siguiendo un creeper Eh, no mames Me dejaron un creeper Allá en el puente Hazlo Vamos a dormir Mira Con esa maniscalía Tiene un tema de una araña Vas a dormir Lo mejor No mames No hay ni puertas Desde que entré algo Por las pinches puertas No mames Me voy en el cofre Oh, ya puta madre Hay monstruos cerca Ya, ya duérmate No puedo, güey Hay monstruos cerca En vez de mover la pinche cama Fue a matar Nomás es una araña, güey Nomás es una araña No puedes, duérmete Está bien pendeja Deja No, ya mero Ya mero Se murió Se murió Se murió Espérate de dejar el hierro Para que no entre nada Ya ves Siempre funciona Tener las puertas cerradas Para que no entre nadie Bueno, tengas un cubo de agua Vamos a hacerle la obsidiana Pichita, está jodido, güey No hay comida No sabes encontrarlo Es igual Ni que sea un minche animal Para buscarlo Busquen la obsidiana Por ahí, ¿dónde está? Te llamo, que sí muere ¿Quién hizo una cama verde? Ok Deja la verde Ese güey Ese güey Que también es de la gravedad Ese güey Es de ángelo Que no me hagas mirada ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡Mételo, mételo, mételo! ¡Mételo, mételo! ¡Mételo, mételo! No, sí me pegó Ese güey se regresa al único bloque donde el Kinky persona que está pegando ¡Foche va! ¡Todo sí va! ¡Eh! ¡Yo se mato! ¡Jejejejeje! ¡Jejejeje! 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 Alimentando las ovejas, ¿no? ¿Eh? Los güeyes tienen... ...una paja ¡No mames! ¿Por qué las ovejas no tienen puertas? ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! Nunca se le puso... ¡No mames! Por eso... ¿Qué? O sea, madre se murió sin pergazo, güey. Todas desnutridas ya. ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Mira! ¡Eh! No las mato, tío. Así déjalo, tío. Juntar comidas, güey, ¿cuántas quedan? Cuatro, déjala. ¿Cuántas ensas con eso? Es la araña de un Spider-Man. ¿Cómo se vio se untecho? Déjala que es libre, es un país libre de renta. Yo diría que lo pongamos de aquel lado. No. Ah, bueno. Ay, este güey. Lo bueno que me desaparecía, a veces no lo voy a matar. Porque lo quito. No mames, y por qué no hicimos la obsidiana allá, pues. Lo estoy diciendo este güey. Ahora, ponlo abajo. Pierdes un bloque y todavía lo pones donde no es. No creo, lo quiero poner aquí abajo. Acá pone el hechizo y toda esa mamá. Qué piso. Pues pone el bloque donde va a ir lo demás del portal. No va, güey. Ya está. ¿Qué está haciendo, güey? A la madre que no es. Chillo, güey. Chillo, güey. Está pena esa madre, güey. Vamos a poner el portal, güey. No sé, güey. Diré que ponerlo acá arriba, güey. Así en una trote de allá. Si no, ¿pa' qué explanamos? Un poquito de lado y cosas. Acá de este lado, güey. No, ya no. Se va a quedar feo. No, sí. Allá, no. Allá en la esquina. Ya digo. No, no. En el screen. Aquí mero. Pon el bloque, güey. El primero bloque. El que ya quitaste. Ojo, estás pendejo. Hola, Jorge. ¿Dónde? ¿Dónde va? Se que anda diciendo que... Deja, güey. ¿Ahí? Sí. Sí, ponlo, ponlo. Le vamos a hacer al aire libre. No mames, güey. Entonces, ¿pa' qué dices? ¿Quién la esquina, güey? Pinche esquina. ¿Dónde ves que estoy con techo? Pues le hacemos uno. Pues póngalo, güey. El rato le hacemos el pinche. Más le vale, güey. Sí, güey. Dame... Dame la cubeta. Dame la cubeta. Voy a ir por donde anda, güey. Trae dos y nomás trajo uno de lado, güey. No, güey. Las acabo de hacer. Y no me acuerdo dónde dejé mi cubo de lado. Póltan otros cuatro, güey. Eh, ahí hay uno. Eso. Ponlo aquí, DJ. Ponlo aquí. Ponlo aquí. Ponlo aquí. Ponlo aquí. Aquí en este. Aquí en este. Quita el... Quita la piedra, güey. Quita la piedra. Deja, voy por más. Deja, voy por los más. No mames, pinche puente. Por aquí queda bien abajo. Qué bien. Aquí tienes la piedra. Qué bien, ese vato. Qué, eh, pues es la entrada. Sí va a estar y'mal, madre. Ahorita le hacemos unas puertas Dejas de lanzar Eh, pero que queden como las de la casa Que ya no me queda una ¿Quién quita el techo, güey? Usted 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 lo quité para ver como Usted meneaba el daño ¿Para ver qué? ¿Cómo te meneabas? Mamá me estoy muriendo de hambre ¿Para ver qué? Es que el sonido de Que me estoy muriendo de hambre no me dejó escuchar ¿Para ver qué? Para escuchar el cómo te meneaba Mamá me, ¿cómo te meneabas? No mamá me Se va a estar Mamá me, ¿por dónde hay? Se va a estar Esa madre nomás es seguir el camino y ya Ah, sí es cierto Yo lo que vi es que no mira para arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Padre nuestro que es el Señor ¡Vamos! 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 Ese güey está quemando la casa ¡Oh! ¡Mamame salió! ¡Está chingaleando! ¡Oh! ¡Una manzana! ¡Se mata! ¡Yo lo iba a recoger! ¿Qué ibas? Matán No llego ¿Quién puso ese pinche mugrero ahí encima de la tierra? Con mugrero ¿Tenemos la entrada? Lo de las vallas, eso es de no sé qué sea Es de piedra El Jorge Ya güey, para que no pasen Ya sí Ah pinche madre con los mosques también Jajaja 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 Eh no mames me dejó matarlos Y ese güero pinche matlos está Porque vea yo me pongo respeto Yo duermen se fue El árbol Jajaja Me dejó el pinche árbol ahí quemándose No mames te duermes aquí Y cuando la pinche pantalla ya alcanza El punto ya donde está toda recta Se ve la palanca ahí Toda parábola Jajaja Mira güey, cuando se haga la noche duérmete ahí Porque vea Eh güey Un creeper hizo su desmadre Jajaja Jajaja Porque ya no quedan vacas güey Alimentala también eh No me desmata Jajaja Jajaja Porque ya no quedan vacas Mira lo que hizo güey Están afuera güey Cuando tronó el creeper nomás quedaba una Y ese vato Jajaja Jajaja Espérase, voy por las cuerdas Mira también Ese güey que pinche zapolla Mira que está haciendo Cámaras A ver que también me termino Jajaja Jajaja Este mujerero que está haciendo no basta güey Nosotros haciendo el portal güey Importante para la revolución del mundo Jajaja Este güey haciendo una pinche casa con forma de pito Jajaja Mira vale a ver que me faltan palas Jajaja A dormir primero Mira duermete en mi cama Jorge Dormete en mi cama Jajaja Jajaja El monstruo El que no sabe también mira hasta el espejo Jajaja Y la entrada Jajaja Una pinche entrada ¿Dónde está güey? Jajaja 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 Por favor, ya se ve la experiencia Gracias Juan, Juan Chico La niña está triste La niña está triste Te siento La niña ¿Para tu clima? No, no, ¿de qué? Ya es de noche, mejor vayas a dormir ¡Eh! ¡De volada! Se me está acabando en la barra de comida Yo quiero ver esta triste historia ¡No me olvides! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya no puedo correr! Mira por la ventana Y ese güey que... Pues llame su cama güey, no mames ¡Sí! ¡No pichiles! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Esto es la puerta! ¡Esto es la puerta! ¡Ya va a armarse! Hay un muestro cerca, ¿no? Esa tarde de pendejo Por ese güey como usted No tiene tres zombies aquí abajo Un creeper, una araña y tres planetas ¡Ahí va a armarse! ¡Ahí va a armarse! ¡Ahí va! Dejame... Dejalo quemó, déjalo quemó, déjalo quemó... Yera... ¡Ay, cómo se va a quemar! Brumita Ahora si Voy a prender esa madre A chinga me iba a hacer un pico y no me lo hice, me hice una pala A las puertas nadie les pone atención, todos entran y salen ni las dejan abiertas Mientras Ya le había puesto el bloque, bueno nada mas que se lo quito porque ahorita vas a empezar a llorar Vas a ver el bloque y vas a decir Si, Dios cojo Si, Dios cojo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Amén Ante Te he conocido, pese a la derecha Yo, 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 yo Prendale Prendele Si Y se te repasale Dice Dice ¿Qué tienen de importante ustedes en su inventario? El pico de diamante A ver, ese güey ni lo toquen De ese güey depende de nuestro mundo ¿Ya les cargó? No ¿Qué tal? ¿Qué miedo? ¡Hombre, me ha hecho chocar! ¡No! ¡Pueden y me cargues, güey! ¡Están lloviendo! ¿Alequense? ¡Bicho, pasada! ¿Alequense? ¿Quién puso una? ¿Qué es eso? ¡Vamos, vamos! ¿Quién puso la cama? ¡Oh! ¡Oh, bueno y madre de Sabana tocó un montón de chingos! ¡Suscríbete a casa, güey! ¡Puedo percibirle, hermano! ¡Nos tocó en las andones, parece no sender, hermano! ¡Nónde le dije ahí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! Córrele para acá ¿Dónde está? Ya ni está, güey, se fue ¿Quién es el mechero, Jorge? Sí, no, güey ¡Míra ese manito! ¿Dónde chingos apareció? ¿De quién es esa cama, güey? Tuya Pichis graciosita, no mames ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No mames, güey, esas pichis cosas estorban No puedo correr, no estoy esperando a las gadas Te deja, pongo, punto, regeneración acá No mames, ahí viene un enderman Viene ese tío del fundí Oye, se la peló, yo me escondí Ese güey no llenó con el Jair y ahora viene por mí ¡Eh, eh, eh, tus cosas se vuelan! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ayudita, por favor, ayudita Eh, maten a los gados ¿No tenemos con qué, hijo? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Regresale las bolas de lava, que es su madre! Y ahí viene la misión A ver, ahí va Lo disparo, güey, tiene miedo Y también, güey, pinche horrible ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa madre va bien rápido! Y viene el güey todo quemado Antes eran más lentas Agarra sus cosas y va uno a topechillado ¡Vámonos, díralo, 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 díralo! ¡Vámonos, se le están llamando! ¡Vámonos! ¡Vámonos, díralo, díralo! ¡Vámonos, díralo, díralo, díralo! ¡Vámonos, díralo, 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 díralo ¿Está aquí en el puente? Nos aventamos, nos aventamos Sí, 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 sí Espera, no, ya empezó a llover Espérate, espérate Deje cambiar la cámara Tiene picardio ¿Para dónde? ¿Para en frente o para atrás? Para en frente No, no, no Para atrás, para atrás Primero Primero yo, luego también, luego tú Los tres, los tres No, primero yo Porque yo no sé ¿Qué estás grabando? Los tres, los tres Los tres El tiro de que no viene Que haría un árbol Ah, ¿cuál te fijas? Primero El también se va a crear un árbol Cuéntame Una Dos Tres Una Tira el taño Hay que darle suspenso, güey Me estoy muriendo de hambre Ahorita Tres 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 Metvil ¡Suscríbete!